...estados, no el trabajo de la asociación. La asociación busca, vincula y pone en contacto a estas personas con los encargados de tomar cartas en asiento para resolverle su problema. Para él, para ella, para ella y para él, existe el medicamento. Lo que no existe es la disposición y la voluntad política. Esta dama y esta dama vienen desde Chiapas al DF, porque allá nadie les hizo caso. Esta pequeñita viene del Estado de México, verdaderamente con un problema grave. ¿Qué enfermedad es ti? Ella tiene MPS1, un mucopolisacaridosis tipo 1, Jeshua tiene un mucopolisacaridosis tipo 1, Samira tiene un mucopolisacaridosis tipo 1 y Abitsel tiene Mosher tipo 3. Esta pequeñita, si tú ves sus ojos, no sé si el público que nos está haciendo favor de vernos puede ver sus ojos. Los ojitos de Samira. Si parecen ojos azules, lo que sucede es que sus córneas están perdiendo ya. Ya no tienen brillantes. Ya no tienen brillantes. En el caso del MIR y en el caso de Abitsel y Berencio, todos tienen un problema grave, que tiene que ser tratado a la mayor brevedad. Las damas, como tú puedes observar, vienen en una condición de desesperación, porque estos niños también son mexicanos. Y no necesitan, y lo digo con todo respeto, porque todos me merecen un enorme respeto, no necesitan ser personajes conocidos o importantes para que se les haga el caso. No necesitamos apelidarlos de alguna manera para que se nos haga el caso. Esta niña, esta niña, esta niña y este niño son Yeshua, Samira, Alicé, y Berenice, mexicanos. Pero son solamente algunos de los muchos que están en posición parecida. Muy parecida. Algunos otros niños, todos ellos tienen una característica en común. No tienen seguridad social, no tienen seguro, no tienen ISTE, no tienen servicios por parte de SEDEN o por parte de Petróleos Mexicanos. Todos ellos, él sobre todo, tendría que corresponder en este momento al seguro universal. Aquel del que abuelo, señor presidente, no tiene seguro universal, porque nadie ha hecho nada por eso. Samira, Alicé, y Berenice tendrían que tener seguro popular, que a veces, y con todo respeto vuelvo a repetir, me parece una vacilada. Estos niños y sus mamás saben que no se ha hecho nada por ellos que corresponda a la gravedad de su situación. Y eso yo no lo voy a permitir. Y ellas están en México para que me ayuden a que eso no suceda. ¿Qué van a hacer? Vamos a estar hoy contigo en este momento, después en un programa con el doctor La Novia, y mañana en Los Pinos, hablando de la necesidad urgente de que estos niños sean vinculados en atención, con dignidad, pero sobre todo con respeto a su situación. ¿Se espera que se atiendan aquí en el Distrito Federal o que ellos regresen a sus comunidades, a sus lugares donde viven y que allá los atiendan? Nosotros esperamos que, como encargados de la seguridad social de sus estados, los llamen de manera inmediata y los pongan en contacto con su tratamiento y con sus específicos doctores y especialistas que les tienen que dar el seguimiento. ¿Quiénes son los doctores que ven a estas criaturas? ¿Qué especialistas son? Concretamente, genetistas y hematólogos son los que tienen más importancia para este tipo de enfermedades. No hay nadie más que en México conozca de estos casos como ellos. En México, aquí en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Seguro Social y en el ISTEI, destacadísimos especialistas en esos temas específicos. Estoy seguro que si el señor gobernador del estado de Chiapas, el señor gobernador del estado de Tabasco, el señor gobernador del estado de México, en este momento, y entiendo, ellos tienen mucho trabajo, pero para eso tienen a un equipo impresionante de asesores, funcionarios, etcétera, 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 que pueden tomar la atención de estos niños. No tenemos que estar... Yo tengo un gusto enorme de estar contigo, pero siempre preferiría venir a decirte, estamos haciendo un trabajo que todo mundo está cooperando para que sea. Y no, estamos haciendo un trabajo porque nadie ha hecho lo que tiene que hacer. Así es. Venir a saludarte siempre es un privilegio, pero me apena mucho que en este caso, en este momento específico, tengamos que venir a hablar de una condición verdaderamente crítica para estos niños. Lamentable, vaya, porque estos niños, ¿alguno de ellos podría morir? No, no alguno de ellos, todos ellos van a morir. A ese gran, si no se atienden en verdad. Todos ellos van a morir. Pero ¿cuánto tiempo llevan en este proceso para llegar a este momento de gravedad? Yo te voy a hablar del caso de Bernice. Esta pequeñita, todos sus años de vida, todos sus años de vida ha estado como está. Y los últimos tres, ya existe el medicamento para que le pudieran dar una condición diferente. Existe. Existe. Y es un medicamento caro. Es un medicamento caro, por supuesto, pero existe. Y es una obligación del Estado, de las instituciones, y por supuesto de sus gobiernos. Alicel, toda su vida ha vivido con las genéticas, con las que naces. Bueno, desde que nació ya existía el medicamento. Esta pequeñita hace tres años ya existía el medicamento. Ese pequeñito hace tres años ya existía el medicamento. ¿Cuántos años tiene Jesú? Un año y siete meses. Un año y siete meses. Y han ido, y ustedes han buscado, y han estado insistiendo. Tienen, a ver, platican un poquito, la verdad es Jesú, por favor. Pues la verdad sí, estamos buscando ayuda. Con el gobernador de él. Y si van, y si tocan, y si insisten, y no se ha reto ninguna puerta. No, ahorita no. Esto en Chiapas, es lo mismo en su caso. Sí, hemos ido al DIF, hemos ido con el señor gobernador, a la Secretaría de Salud, y hasta ahorita no nos han dado respuesta. En el Estado de México, ¿qué ha pasado? Hemos tenido comunicación con el DIF, y en algunas ocasiones con cartas a las peticiones para que se les dé tratamiento, pero no nos dan respuesta. ¿Les dan consulta a marzo? O a veces nada más nos citan para otro día y no nos atienden. Ahí queda todo. Ahí queda todo. ¿Y en Tabasco, perdón? No, perdón, perdón. ¿En Tabasco? En Tabasco, pues nosotros igual, hemos estado buscando la comida para mi hija. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han avanzado en algo? ¿Qué se fue ocurrido? En la tabasca, ahorita, nada. Nada, nada, porque la otra semana fuimos al ticket, como acá, y lo que nos dijeron que no nos podían atender, que fuéramos al ayuntamiento, fuimos para allá y... O sea, las traen de plano para otro. Por supuesto, y te quiero comentar algo que probablemente no sepa, Janet, fue un momento verdaderamente triste para nosotros. Anita, que tú conociste. Sí. Tuvo los últimos siete mejores meses de su vida, según palabras de sus propios padres. En un desafortunadísimo evento que no tuvo que ver con la enfermedad, sino con un enfriamiento, la pequeña falleció. No me digas. Después de tener, justamente, después de que estuvo contigo, los mejores siete meses de su vida, porque fue multiatendida, Sí, sí, sí. a partir de medios de comunicación, instituciones de salud, funcionarios, todo el mundo le daba a pensar. Esa pequeña falleció en un evento desafortunado. Y el medicamento que dejó, la Secretaría de la Defensa Nacional lo donó a la institución y nosotros lo donamos a Samira para que pudiera tener una oportunidad. Ella vive en este momento gracias a la amabilidad de la familia, que son los padres de Anita. Sí. Ellos nos lo donaron a nosotros con el permiso y la autorización de la serena, que era la propietaria del medicamento. Y Samira recibió esa donación que todavía tiene para poder tener una condición de dignidad y calidad con respecto a su servicio. Pero cuando se le acabe eso, y ya se le va a acabar, y ya se le va a acabar, y le donamos aproximadamente 700.000 pesos en medicamento, ya se le va a acabar. El señor gobernador de su estado, que entiendo tiene mucho trabajo, tiene que destinar a alguien que le diga a esta familia, señores, lo que donó Anita Rubilla Paredes, es hasta este punto, y lo demás nos corresponde a nosotros. Es el mismo caso de Berenice, es el mismo... Berenice no tiene tratamiento compasivo en este momento. A él sí le hemos dado, a ella sí le hemos dado. Esta pequeñita no nos ha alcanzado los recursos para Samira. Esta pequeñita va a ser operada por muy poquito, y si no tiene su tratamiento, creo que va a ser muy difícil el proceso. Que salga adelante. Va a ser muy difícil. Estos niños vienen a México. Alguna vez te lo dije, de repente llego a esos estados, a los que vayan, y siempre digo, tienen que venir del Distrito Federal las personas, tienen que venir los chilangos hasta acá, para que ustedes hagan su trabajo. No entiendo. Ahora, no solo eso, trajimos a todos desde allá para que los chilangos hagan su trabajo. Lo digo en este sentido porque me es muy importante puntualizar que en México nosotros estamos haciendo el mejor de los esfuerzos. Pero si no contamos con el derecho que asiste para ellos, de parte de sus autoridades, porque no les van a hacer ningún favor. No, no, no. Es su derecho. Estas damas, con estos niños, han sufrido verdaderamente, terriblemente. Y repito, lo digo con todo respeto, no se necesita tener un apellido famoso o conocido para que les den la atención los medios, para que les den la atención a la presidencia, para que les den la atención a su gobierno, para que les den la atención a sus autoridades. Es imperativo que estos niños sean atendidos a la verdad conocida. También gracias por estar con nosotros esta mañana, por hacer esta denuncia, por hacer esta petición, y suplicamos, mirando a estas criaturas, que sea el tratamiento inmediato. Y así como ellos, a muchos otros que están padeciendo situaciones similares. Muchas gracias, General. Te agradezco mucho al grupo de la de Fórmula, a las mujeres carga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Y ojalá que con mejores noticias. Muchas gracias. Todo va a ser muy bien. Volvemos en un momento. No se vayan.